Hola, ¿cómo están? Les habla EIVA07 y aquí estamos con el desafío de eliminar fuerzas de la OI. Bastante fácil, la verdad. Entonces veremos las ubicaciones de los guardias de la OI o fuerzas de la OI, como los llaman este desafío, y todo lo necesario para completarlo. ¡Vamos allá! Pero antes de continuar con el vídeo, rapidísimo, todo el mundo tiene que ir a la tienda de objetos de Fortnite, a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador, y escribir mi código, el código del canal EIVAX, y luego darle en Aceptar. Ya saben, chicos, código EIVAX. Y ahora sí, continuando con la información de este vídeo, lo primero que debo decirles es que, bueno, conforme pase la temporada, va a cambiar esto, pero de momento solo hay, por lo que he visto, dos ubicaciones donde aparecen guardias de la OI. Repito, esto va a cambiar dependiendo de, pues, el momento que ustedes estén viendo este vídeo, ya que más adelante va a haber más ubicaciones, ¿ok? Se sabe que hay varias ubicaciones donde es posible que salgan guardias de la OI, entonces yo les voy a enseñar todas, y luego les voy a enseñar cuáles son las ubicaciones que actualmente tienen guardias de la OI. Entonces, vamos allá. La primera ubicación donde en un futuro habrá, pues, guardias de la OI sería esta ubicación aquí, más o menos por aquí, pana. Otra de las ubicaciones sería justamente en esta esquina del laguito, por este lugar. Y otra de los lugares sería este, ¿ok? Más o menos por aquí. Ahora, los lugares donde ahorita sí hay guardias de la OI, sería el primero este lugar aquí, alrededor de este lugar. Y el segundo sería justamente por aquí, ¿ok? Por aquí más o menos. Un poquito más adelante, un poquito más atrás, ustedes caminen por aquí y verán los guardias de la OI. Entonces, yo estoy cercano a este lugar, entonces nos vemos por allá. Yo recomiendo que caigan a los alrededores, no caigan directamente en este lugar, ya que los guardias de la OI pueden, pues, sorprender, porque a pesar de que son bugs, sí es cierto que tienen muy buen aim. Entonces, para tener cuidado, para tener cuidado mejor, luten un poco, consigan un par de armas o así, y ya luego, pues, van al lugar a eliminarlos. Y aquí llega uno de los lugares, repito, les vuelvo a enseñar la ubicación, justamente aquí, chicos. Y, repito, pues, a mí me pueden eliminar realmente porque yo solo quería venir a las ubicaciones a hacerle el ejemplo. Ustedes vengan bien luteados y bien preparados, evitando enfrentarse con más de un guardia de la OI a la vez, porque les digo, o sea, yo tengo, yo, por ejemplo, soy malísimo en Fortnite, y sé que si no tengo mucho cuidado, realmente me elimina, ¿ok? Ahí tenemos un guardia de la OI, eso es lo que tenemos que hacer, básicamente, o sea, eliminarlo, no hay de otra, ¿ok? Eliminamos uno y eliminamos el otro, y así hasta llegar a un total de tres guardias de la OI era, efectivamente, tres fuerzas de la OI, por lo que he visto, hay dos en cada ubicación, entonces tendrán que volver a venir aquí, o luego de aquí, pues, en otras partidas, ir a la otra ubicación que les mostré. Esperemos que muy pronto haya más ubicaciones, las otras ubicaciones que les mostré, pues también estén llenas de guardias de la OI, pero repito que de momento no se encuentran por ahí. Entonces, panas, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, código IVAX, y nos vemos en la próxima, chico. Chao, chao.